¿Cuántos años sin verles? 44 años. ¿Han pasado 44 años y todavía tienes ese recuerdo de esas personas? Te las recuerdo todos los días. ¿Todos los días? Ay, un día que no me acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Porque las cosas que pasan, se pierden los teléfonos, se cambiaron de dirección. Y eso lo que pasa. Ya está aquí, se han pasado 44 años. Yo voy a volver a estar buscando en este tiempo, pero no he podido dar con él. Rosario, con 18 años te casas y con 19 y al poco te vas a agua, cada un tiempo te vas a vivir a París. ¿Por qué volváis a vivir a París? Por la migración, mi marido se va a parado entonces y había que buscarse. Y llegáis allí sin nada, sin conocer a nadie, sin hablar francés. Terrible. Nada de nada. Pero llega un día que conocéis, o tú conoces, a Isabel C. ¿Y cómo se forja esa vista? Pues yo estaba... El Un cuarto de la mañana se fijó... ... ... ... Gracias.